Hace unos minutos en Celaya, Guanajuato, asesinaron a balazos a Jorge Montes González, presidente del Comité Municipal del PRI y regidor en funciones en el Ayuntamiento de Celaya. Se tienen pocos datos al momento, no se sabe si fue un intento de asalto, fue un ataque directo, la movilización policíaca está en proceso en Celaya. El hecho se registró en el eje nororiente, en la salida del fraccionamiento Arboledas del Campeste, de una zona residencial, minutos antes de las 2 de la tarde, hace menos de media hora. Este hecho ocurre unas cuantas horas después de que el gobernador Márquez declarara en León, después de anunciar la compra de los terrenos del Club León, que él ya había hecho lo que le tocaba en materia de seguridad y responsabilizara, como ocurre normalmente, a la federación de lo que está pasando en Guanajuato. Es un hecho preocupante, sin duda en Celaya debe haber mucha consternación, afectan al líder de un partido político, el PRI y la principal oposición en Celaya es la víctima y no se saben aún los motivos. Era el regidor en el Ayuntamiento de Celaya, Jorge Montes. En cuanto tengamos más información y posibilidades de enlazar a nuestro compañero Luis García, que está recabando información en este momento, lo haremos. Por lo pronto, vamos a ver.